Vení, vení, el bellaco versus el maleante, yo en rock block. Fuletazo en la cara y la vida se te nublaba pa'l piso. Por más que te cubra, te dejo sin rostro. Odio que pareces un monstruo, más el fili que si no me es monstruo. Y yo divensible, y en perco y me voy por la libre. Con la corta y Jason es terrible, un piquete increíble. Cuando el ser hume suena me vibre, te voy a demostrarte mi calibre. Somos los macucos, cuando hablan de calle los educo. Los reviento y los huesos les machuco, cabrón no caduco. Porquitón no me hables de trucos, es como si un manco se tripeara un tuco. Están por vejucos, empeñando las prendas, nosotros partiendo. Quitarte la cuenda, en dos las leyendas, matar mi encomienda. Yo soy el maleante, dicen los odiendas. Ando en la expedición, de papi champú, pase a condición. Porque chingo, especial edición. Se tira la micho, cabudeármelo, es un desición. Suave no me muerdas el bichón. Se pone en position, pero en el paseo. Le doy en la nalga, y me pide veo. Le jalo el pelo, una bucha me creo. Le meto el gomoso, y se lo me meo. Lo hacemos en la guagua, pero a la vanguardia. La gente es mi tente, por si vienen los guardias. Se pone bellaca, le da taquicardia. Y me pide bien duro, por la de esta guardia. Me dicen el bellaco, porque tengo cinco gatitas. La doñita, la modelo, y la chamaquita. Esta es la bellaquita, que el héroe no se quita. Y para los capoteo la gordita. Soy un enfermito, una estrella porno. Me lavo el pérdida, y se lo meto en el horno. Le meto en la disco, en el cine, sin bochorno. Si no le doy huevo, sufren de trastorno. Yo ahora vuelvo psycho, conmigo se le caito. Me dicen Black Cherry, porque parece un palco. Yo tengo una maleta, con los FN y Beretta. Balas y cartuchos de copetas, guantes y caretas. Y un chaleco, pa' que en el pecho no me metan. Te estoy palito a la tableta, debajo de la cama. Tengo el rifle que usa Bosama, y un R15 que bota flama. El guácaro que más no tenía en el programa. Y tres palos que escupen llama, llama. Yo tengo un machete, un pico y una bala. Y una secuela, pruebe bala. Los clavos en los asientos, canta, canta, buco, ala. Y el espíritu en el que no se muerto, ojalá. Bellasco, jaja. Versus maleante. Desde Secret Family, papi. La casa del bellaque. Adiós. Del maleanteo. Jajajaja. Ustedes saben, papi. Que somos los que la llevamos. El palabrón está acá. Dile, J2. Usted es el que se está quedando con todo. La jodiendo. Secret Family. Odien, ven, cabrones. Esto es Secret Family. Los de la NASA. Ven y ven y las jodiendas. En dos. Esto es un perreo maleantoso. Papi, nosotros rompemos cualquier pista, ¿viste? Seguimos controlando en la carretera. J2. J2. El bellaco. Pecateo, manamio. 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 ¡Gracias!